El Ayuntamiento de Coín lanzaba el pasado mes de marzo Inserta Coín, un programa formativo creado con el objetivo de aumentar las oportunidades de la ciudadanía para optar a un empleo. Dentro de este programa, el consistorio anuncia un nuevo curso de soporte vital básico, muy demandado en la actualidad en el sector laboral. La formación se impartirá el próximo 18 de mayo y desde mañana estarán abiertas las inscripciones que serán valoradas por orden de llegada. Las plazas para esta actividad serán limitadas. La verdad es que habían venido bastantes personas a demandárnoslo, a solicitárnoslo, porque es verdad que es un curso que está haciendo bastante necesario y bastante valorado a la hora de una búsqueda de empleo. Solicitamos a todas aquellas personas que estén interesadas que lo hagan lo más rápido posible su inscripción para la organización del mismo. Tiene una duración de ocho horas, se va a hacer en el mismo día en la Concejalía de Juventud, en horario de mañana y en horario de tarde. Y bueno, si tienen cualquier duda o quieren saber cualquier contenido más sobre el curso, pues como siempre decimos, pueden venir al área de empleo, pueden llamar al área de empleo del Ayuntamiento de Coín, Empleo y Formación, o bien a través de la página web. El curso está dirigido a todos los públicos, pero especialmente a jóvenes en situación de desempleo, con el objetivo de mejorar su accesibilidad a un puesto de trabajo de cara a la campaña de verano, puesto que es una formación necesaria para trabajar en puestos demandados en estas fechas. Las personas interesadas pueden contactar con el número de teléfono 607 470 977 o en el correo electrónico empleo arroba coín.es. Es un curso que se solicita también que se tenga a la hora de ser socorristas en las playas o para estar en las piscinas de las comunidades y demás. Entonces queremos aprovechar los meses previos, pues bueno, pues para todas aquellas personas que vayan a tener una búsqueda en ese tipo de ámbito laboral, pues que puedan prepararse y puedan tenerlo y así lo puedan adjuntar a su currículum. Desde la Concejalía de Empleo y Formación han anunciado que continúan trabajando desde todas las áreas municipales de manera transversal, con el objetivo de mejorar y lograr la inserción laboral de los vecinos y vecinas del municipio, y animan a la ciudadanía a transmitir sus sugerencias y necesidades con el fin de incrementar este catálogo formativo. Nuestra idea es de, bueno, pues casi todos los meses tener un par de cursos. Sabemos que en verano, pues bueno, se suele desconectar un poco más, pero ya estamos trabajando en los próximos cursos, que seguro que va a ser bastante interesante y van a gustar a la población. Y como siempre decimos, tenemos las puertas abiertas para recibir las sugerencias sobre las inquietudes o sobre las necesidades que se detectan, pues que necesitamos en el municipio.